Cumbia 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 Quiero tomar una y otra más cerveza y vino para olvidar a esa mala mujer que me hizo llorar quiero tomar una y otra más cerveza y vino para olvidar a esa mala mujer que me hizo llorar échale, échale Edgar Pinchupay su ritmo amazónico en las fiestas de Tunanza ¿cómo está esa gente? esa gente, esa juventud ¿y dónde se encuentra? la señorita simpatía, ¿dónde? y la confraternidad oiga, la dejaron solita la reinita dice quiero tomar para olvidar ahí vemos si aparece, ya aparece esa mujer que me ha pagado mal que me ha dejado por otro amor en el silencio lloro en el silencio lloro mis penas quiero tomar para olvidar a esa mujer que me ha pagado mal que me ha dejado por otro amor en el silencio lloro mis penas quiero tomar una y otra más cerveza y vino para olvidar a esa mala mujer que me hizo llorar quiero tomar una y otra más cerveza y vino para olvidar a esa mala mujer que me hizo llorar y dice Edgar con mucho sabor para que la gente baila así se baila en Tunanza vigente Carrida vigente amazónica y como estamos pasando como estamos pasando buenos días buen día buen día mañana San Sábado échale Edgar vamos la gente quiere bailar esta noche y estamos ahí suéltale pégale pégale en ese momento los chicos las chicas los hombres y como bailan y como gozan ya que tú hiciste te lo diré porque razón de yo te dejé si yo te amaba comprende si te quería con gran pasión porque reclamas de mi querer si mucho tiempo yo te esperé solo promesas yo recibí solo amigas de tu querer pensaste creíste que yo te iba a rogar dijiste seguro que no te dejara pensaste creíste burlarte de mi amor de pronto reclamas que vuelva junto a ti y esto va para Martín Kukush y María Vega allá en los Estados Unidos donde me escuchen y esto va a Intunanza para la gente que está tomando esta noche hacia la cerveza donde está esa gente que toma la cerveza de la chicha ya que tú hiciste te lo diré porque razón de yo te dejé si yo te amaba comprende si te quería con gran pasión porque reclamas de mi querer si mucho tiempo yo te esperé solo promesas yo recibí solo amigas de tu querer pensaste creíste que yo te iba a rogar dijiste seguro que no te dejara detrás te creíste burlarte de mi amor de pronto reclamas que vuelva junto a ti que bonito que bonito que bonito que bonito a los DJs a los DJs a los sonidistas mil gracias aquí estamos vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar la gente más judiciosa la gente más alegre esta noche échale mano Edgar Rizú ritmo amazónico y donde están los caballeros para bailar ahí estamos ahí estamos lo que esperabas échale hermano dale la gente quiere bailar la gente quiere tomar esa noche por sus fiestas ahí es salud la juventud la señorita está celoso porque bailamos muy pegadito nadie lo sabe en esta vida pa quien trabaja si no es para mí quiero tener tu amor aunque tenga que sufrir yo no soy muy celoso eso así soy buen mozo quiero tener tu amor aunque tenga que sufrir yo no soy mujer llego eso sí soy buen mozo eso dice Edgar y para todos los amigos para todos los amigos de Tunanza es de Macuma Taisha y como bailan los caballeros oiga conversa pregúntale el nombre por lo menos pregúntale su cumpleaños cuándo o el signo eso va para toda mi gente de Tunanza el estilo musical dice ese es tu amigo está celoso porque bailamos muy pegadito nadie lo sabe en esta vida pa quien trabaja para Don Segundo no es cierto dice quiero tener tu amor aunque tenga que sufrir yo no soy muy celoso eso sí soy buen mozo quiero tener tu amor aunque tenga que llorar yo no soy mujer griego eso sí soy buen mozo así dice mi amigo mucho menos mañoso y eso va para mí mi amigo Rómulo directamente en Tunanza ¿cuántos quieren bailar esta noche? ¿cuántos quieren tomar? y para toda la familia TV ¿dónde está? ¿dónde? oiga oiga que bonito invitará a la reinita un refresquito una cervecita también dice vamos a ver no le suelte la parejita porque quiere bailar sí por ahí mi pana estamos ahí eso bien pegadito vamos ahí el estilo amazónico échale mano por ahí salud compadre esa es la fiesta de alegría la fiesta de integración así como se dice esta canción para el caballero para la dama que la traiciona dice pensarías que por tu amor ando yo tomando pensarías que por tu amor ando yo bebiendo a que no sabes ingratar la tonta fuiste tú cuando tú me traicionabas con tu hermana estaba yo que pena me das a nadie le importancia que pena me das tu orgullo ya terminó que pena me das a nadie le importancia que pena me das tu orgullo ya terminó y eso va de todo sentimiento para toda mi gente a todas las parejitas a todas las chicas a todas las reinitas que se encuentran por aquí a las reinitas ganadoras de este fiesta patronal vamos a ver y donde están las campeonas las futuras campeonas que va a recibir el premio el sábado ahí está la hermosa chica de la blanquita y de poncho negrito así es salud cordiales así dice edgar pensarías que por tu amor ando yo chelando pensarías que por tu amor ando yo bebiendo a que no sabes ingrata la tonta eres tú cuando tú me engañabas con tu amiga estaba yo no es cierto qué pena me das a nadie le importancia qué pena me das tu orgullo ya terminó qué pena me das a nadie le importancia qué pena me das ahora nadie te quiere eso eso como baila por ahí se ve a nuestro amigo el amigo de siempre qué pena me das a nadie le importancia cantamos a nadie le importancia qué pena me das tu orgullo ya terminó